Mi abuela mató a mi madre con brujería. Hola Guerrero, me llamo Armando y después de haber visto estos vídeos de brujería que has estado publicando, me decidí a contar algo que básicamente ha sido un secreto familiar. Desde que tengo uso de razón, la dinámica familiar entre mi familia paterna y mi madre siempre fue muy problemática. Mi abuela nunca quiso a mi madre por motivos que desconozco. Desde que comenzó a salir con mi padre, mi abuela estaba disgustada. Mi abuela nunca quiso a mi madre. Mi abuela siempre tenía una mala actitud hacia ella. Mi madre siempre fue una mujer muy respetuosa y católica. Mi madre nunca le faltó al respeto a mi abuela y aguantó todas sus majaderías y sus faltas de respeto. Mi padre siempre defendió a mi madre y trataba de poner a la abuela en su lugar, pero mi abuela era una mujer con un carácter muy fuerte, pues mi abuelo había fallecido cuando ella era muy joven y había quedado viuda. La abuela se sentía como que ella era la cabeza de la familia. Todo lo que se hacía, todo lo que se planeaba, tenía que ser consultado y aprobado por ella. También siempre se ha dicho en la familia que la abuela practicaba algún tipo de magia negra, algo que practicaban los nativos de aquella área. Habían habitaciones en la casa a las cuales nadie tenía acceso. Todos teníamos prohibido la entrada. Recuerdo que hace muchos años atrás, cuando estábamos en las vacaciones de verano, mi hermano y yo fuimos a pasarnos una temporada con la abuela. Aunque no disfrutábamos particularmente de la compañía de la abuela, sí disfrutábamos de jugar con nuestros primos que vivían en las casas vecinas. Incluso con nosotros, la abuela ventilaba el disgusto que sentía por el matrimonio de mi padre y mi madre. Nunca vi en mi vida que una persona odiara tanto a otra y que esta otra nunca le hubiese hecho nada. Recuerdo que ese año, cuando nos quedamos en la casa de la abuela, mi hermano y yo ya estábamos acostados. Era tarde en la noche y sentimos cómo la abuela caminó frente a nuestra habitación. Iba camino a otra de las habitaciones de la casa y por debajo de la puerta pudimos ver una tenue luz que alumbraba el pasillo. Después dedujimos que aquello tenía que haber sido una vela, pues si hubiera encendido la luz del pasillo, el reflejo por debajo de la puerta hubiera sido mayor. Pudimos escuchar claramente cómo la abuela hablaba con alguien. La otra voz que se escuchaba era una voz mucho más grave, como de una persona mayor y definitivamente era un hombre. La abuela hablaba con aquel ser o persona en una lengua que nosotros desconocíamos. La abuela era descendiente de las tribus indígenas de la región y hablaba perfectamente el dialecto. Nosotros nunca lo aprendimos, solo sabíamos algunas palabras y entre ellas sabíamos la palabra señor, que era como la abuela se refería a aquella persona con la que hablaba. Le hablaba con un tono de gran respeto y curiosos tratamos de ver con quién hablaba la abuela, pues incluso pensamos que tal vez tenía un novio. Mi hermano y yo fuimos y discretamente tratamos de mirar por la puerta. Aquella era una de las habitaciones prohibidas. Logramos ver por una de las bandijas de la puerta y vimos a la abuela arrodillada, toda vestida de negro y con la cabeza cubierta, pero no podíamos ver a la otra persona por la posición en que estábamos. De pronto, la abuela levantó la cabeza y se giró hacia la puerta, como si supiese que nosotros estábamos allí. Y se levantó, y nosotros corrimos al cuarto y nos tapamos con nuestras sábanas, y pretendimos estar dormidos. La abuela entró en la habitación con la respiración fuerte, como brava. No sé si en realidad creyó que nosotros estábamos dormidos o que solamente nos dejó allí, pero se dio la vuelta y se fue. Al otro día hablamos con nuestros primos y le contamos lo que habíamos visto. Uno de ellos nos dijo que la abuela era la bruja del pueblo y que en las noches hacía rituales y cosas oscuras. Que por eso nuestra tía no dejaba que él se quedara en casa de la abuela. Nosotros no hicimos mucho caso, pues mi primo siempre fue un poco cuentista y siempre hacía cuentos raros y generalmente no decía la verdad. Nosotros regresamos a nuestra casa y le contamos a nuestro padre la experiencia que habíamos tenido en casa de la abuela. Mi padre nos dijo que no nos preocupáramos, que la abuela siempre había sido rara, pero que era inofensiva, que era una mujer muy buena y que nos quería mucho a todos. Mi madre no se pronunció sobre aquello, solamente guardó silencio. Años después, mis padres tuvieron problemas y decidieron divorciarse. Ya nosotros estábamos grandes y hablamos con nuestro padre para que le dejara la casa a mi mamá, pues mi padre tenía una situación financiera mucho mejor y nosotros ayudaríamos a nuestra madre. Pero también necesitábamos ayuda y por lo menos necesitábamos que nos dejara aquella casa. La abuela se opuso rotundamente, pues decía que aquella casa era de ella, que ella la había comprado y se la había prestado a mis padres para que vivieran en ella. Nosotros llamamos a la abuela y tratamos de intervenir, pero ella nos dijo rotundamente que no, que aquella casa era de ella y que si nuestra madre decidía quedarse con ella, iba a pagar un precio muy caro. Ya la abuela estaba anciana y nosotros pensamos que aquello era parte de tal vez algún tipo de demencia o no sé, pero por algún motivo pensamos que aquellas amenazas de la abuela eran amenazas vacías. Mi padre, aunque al principio estaba de acuerdo en dejar la casa a nuestra madre, cuando llegó el tiempo del divorcio, me imagino que por la influencia de la abuela se echó para atrás y dijo que no, que nuestra madre tenía que devolver la casa. Nosotros contratamos a un abogado y fuimos a corte. El juez decidió que la casa sería de mi madre y la mitad de todo lo que mi padre poseía, incluyendo el dinero del banco y una pequeña empresa. Aquello enfureció mucho a la abuela. La enfureció tanto como no tienes idea. Nos enteramos por nuestros primos que la abuela casi le da un infarto el día que se enteró que el juez había fallado a favor de nuestra madre. Dijo que incluso nosotros ya no pertenecíamos a su familia. Mi padre siguió teniendo una buena relación con nosotros, pero nos dijo que por favor no llamáramos a la abuela ni que fuéramos a visitarla. Nosotros aceptamos aquel deseo con gusto, pues después del mal comportamiento de la abuela hacia nuestra madre, la verdad no queríamos saber nada de ella, especialmente yo, pues yo siempre fui muy apegado a mi madre. Mamá nos insistía en que no deberíamos pelearnos con la abuela y que cuando tuviéramos la oportunidad que la llamáramos y le pidiéramos perdón. Al final del día ella era nuestra abuela. Unos meses pasaron después del divorcio y parecía que aquella casa estuviera maldita. Siempre había algún problema. Se rompía el refrigerador, habían problemas con la plomería, habían problemas con la electricidad. Aquello era algo que se esperaba de una casa vieja, pero aquella casa solamente tendría unos 15 o 20 años de construida. Y mis padres siempre tomaron mucho cuidado de ella. Incluso cada cierto tiempo hacían renovaciones para mantener la casa bien. Después aquellos males parecían que se habían pasado a mi madre. Mi madre pese a que era una mujer fuerte y saludable comenzó a enfermar. Primero fueron enfermedades simples como gripes, malestares en el cuerpo, dolores de huesos, pero después las cosas comenzaron a complicarse. Comenzó a perder la visión del ojo derecho. Decía que sentía como si algo le estuviera quemando el ojo. Cada semana íbamos a un especialista diferente a revisar a mi madre, pero los médicos no encontraban nada. Después comenzó a tener problemas del estómago. Apenas podía comer y lo vomitaba todo. Aquello la debilitó muchísimo. Mi madre comenzó a tomar un extraño semblante, ni siquiera se parecía a ella. Y se comportaba también de una forma diferente. El cambio era drástico. Se había convertido en una mujer amargada y uraña. Casi no salía de su habitación. Nosotros la cuidábamos tan bien como podíamos, pero mi hermano y yo teníamos que trabajar. Así que contratamos a una señora que vivía cerca de casa. En verdad, no teníamos mucha confianza con ella, pues solo la conocíamos del barrio. Pero ella se había quedado sola recientemente y necesitaba un trabajo. Sus hijas ya eran mujeres y vivían en otra ciudad. Nosotros le contamos de las necesidades de nuestra madre y de que necesitaba compañía constante y alguien que se ocupara de darle sus medicamentos en tiempo, pues ella sola no podía por el estado en que se encontraba. Estaba demasiado débil. Nuestra vecina aceptó con gusto y cuidaba muy bien de nuestra madre. Recuerdo que un día yo llegué del trabajo antes que mi hermano y ella me pidió hablar conmigo a solas. Allí me dijo que ella no quería asustarme, pero mi madre no se veía nada bien, que si ya los médicos habían diagnosticado lo que tenía. Yo le contesté que no, que los médicos no habían podido dar un diagnóstico de la condición de mi madre. Y ella me dijo que me había preguntado porque hacía muchos años ella había visto algo parecido. Su madre había sido una gran curandera y había visto todo tipo de enfermos. Y ella recordaba haber visto a alguien con una dolencia muy parecida a la de nuestra madre y que al final no era enfermedad ninguna. Era una brujería. Yo primero no hice mucho caso, pues nosotros no habíamos crecido en aquel ambiente. Le dije que le agradecíamos su preocupación, pero que no creíamos en eso y que confiábamos en los médicos. Además, mi madre era buena. No tenía enemigos ni nadie que le pudiera hacer algo así. Pues aunque sabíamos que había mala sangre entre mi abuela y mi madre, nunca creí que nuestra abuela fuera capaz de hacer algo así. Total, que nuestra madre siguió empeorando y en menos de un año estábamos en la funeraria velando su cuerpo. Mi madre falleció y ninguno de los médicos, incluso después de hacer una autopsia, pudo determinar cuál habría sido la causa de la muerte de mi madre. En el certificado de defunción reza que fue un fallo general de todos los órganos. Mi hermano y yo estábamos devastados, pues aunque sabíamos que nuestra madre estaba enferma, nunca nos pasó por la cabeza que ella fuera a morir de aquella manera. En los últimos días de mi madre, ella estaba que solo eran piel y huesos, con un color amarillento, ni siquiera nos conocía, no tenía ni fuerzas para hablar. Hicimos lo mejor que pudimos, pero siempre nos quedó aquella culpa de que no lo hicimos todo, de que no hicimos lo suficiente. Recuerdo que una noche cuando me iba a dormir pensaba que quería mucho hablar con ella, aunque fuera la última vez, y preguntarle si estaba bien. Recuerdo que soñé lo mismo por tres días seguidos. Soñaba que yo estaba buscando a mi madre, era un lugar como la morgue, y que había muchos cuerpos, algunos incluso personas conocidas, y siempre mi madre estaba en la última habitación, acosada en una plancha. Tapada con una sábana hasta los hombros, su rostro ya se veía saludable, estaba como había estado antes de sufrir de aquella enfermedad. Yo le preguntaba si ella estaba en paz, y me decía que sí, y siempre venía una pregunta recurrente. También le preguntaba si aquello había sido una enfermedad, lo que le había quitado la vida, o si había sido algo más, pues siempre me había quedado la duda de lo que me había dicho la vecina, que aquello que mi madre tenía era brujería. Cada vez que le preguntaba eso a mi madre, yo me despertaba. Era como si algo o alguien no quisiera que yo supiese la verdadera razón de la muerte de mi madre. Aquellos sueños me hacían mucho mal, y decidí que mejor no pensaría más en aquello. Pero esa noche, la noche en la que tomé aquella decisión, tuve un sueño más vívido todavía. Soñé que ahora estábamos mi hermano y yo acostados sobre la plancha de la morgue, y mi madre venía y nos decía que mi hermano y yo moriríamos de la misma forma que ella murió, que seríamos asesinados por la misma persona. Mi madre lloraba y lloraba inconsolable, y nos pedía perdón. Y cuando miraba al otro lado de la plancha donde estaba acostado, veía a las mismas personas muertas, las mismas que había visto en los otros sueños. Y mi madre señaló diciendo que todas aquellas personas habían sido víctimas de la mujer que la había matado. Y en ese momento, la voz de mi madre cambió, y era la misma voz que había escuchado en la casa de la abuela muchos años atrás. Una voz grave de una persona mayor. Me desperté en un grito, con falta de aire y con un sabor muy extraño en la boca. Parecía como un sabor a tierra. No pude esperar a la mañana siguiente y desperté a mi hermano. No le había contado nada de los sueños anteriores, pues no quería hacerlo sufrir. Pero esta vez tuve que hablarle claro y decirle lo que estaba ocurriendo. Mi hermano parecía estar un poco escéptico, pero me escuchó. Creo que la abuela mató a mamá con brujería. Mi hermano se quedó unos segundos como en blanco. Sus ojos se fijaron en una esquina de la pared. Le dije que en los sueños, mamá me había dicho que estábamos en peligro. Él me confesó que no se había estado sintiendo bien, y que había tenido unos sueños un poco raros, pero no me había querido decir nada para no asustarme. Mi madre se le apareció en sueños y les decía que me cuidara. Que había gente que estaban haciendo brujerías y cosas en contra de nosotros. Que lo mejor sería que abandonáramos aquella casa. Que la abuela había dejado algo enterrado allí, y que eso era lo que estaba produciendo todos aquellos problemas. Aquello me dio mucha tristeza porque en parte había reafirmado eso que nos había dicho la vecina tiempo atrás. Y me entristecía mucho más que hubiese sido mi propia abuela que nos había arrebatado a nuestra madre. No pude aguantar el coraje y llamé a mi padre. Le dije tantas cosas que después me arrepentí un poco. Pues no creo que él haya sido cómplice de la abuela, pero sí mucho que la defendió cuando pasó todo lo de la casa. Él no estuvo allí para apoyar a mi madre. Mi madre fue una buena esposa. Incluso él mismo lo reconoció. Los problemas que pasaron no tuvieron nada que ver con engaños ni faltas de respeto. Solo fueron desavenencias que los dos tuvieron y que no pudieron seguir juntos. Mi padre dijo que él no podía creer que la abuela hubiera hecho algo así. Es verdad que la abuela tenía fama de hacer cosas de brujería, pero que jamás había hecho daño contra la familia. Le dije que aquella señora era mala, y que mi madre no había sido su única víctima, que habían otras muchas más, y que ella pagaría por todo el mal que había hecho. Mi padre me colgó el teléfono, pero en ese momento no me importó, pues le dije todo lo que le tenía que decir. A la mañana siguiente fui a buscar a la vecina. Le dije que necesitaba hablar con ella, y le conté todo lo que había pasado, los sueños que mi hermano y yo habíamos tenido, y sensaciones extrañas que habíamos estado sintiendo en la casa. Ella me dijo que definitivamente aquella era nuestra madre, haciéndonos una advertencia. Que ella no se dedicaba a cosas de brujería, pero que una de sus hermanas sí, pero que su hermana vivía fuera de la ciudad. Que ella le hablaría, a ver si podía venir y ayudarnos. Que me daría razón ese mismo día en la tarde. Después de eso me fui a trabajar. Como a las 5 de la tarde, cuando estaba por salir, me entró una llamada desconocida a mi teléfono. Era el hospital local, que me informaba que mi hermano había sufrido un grave accidente. Aunque no había muerto, estaba en peligro. Estaba en la sala de cuidados intensivos. Salí como un loco a buscar a mi hermano. Ya había perdido a mi madre, y no iba a permitir que él se fuera también. Estuve junto a él todos los días. Y una de esas tardes, recibí una llamada de la hermana de nuestra vecina. Estaba llegando a la ciudad ese fin de semana. Le conté lo que había pasado con mi hermano, y me dijo que debería estar listo para cuando ella llegara. Que deberíamos hacer varios trabajos para librarnos de aquella maldición. Finalmente llegó la hermana de la vecina. Era una señora mayor, corpulenta, pero tenía cara de muy buena persona. La mujer incluso fue hasta el hospital a vernos. Ya mi hermano estaba un poco mejor. Incluso ya comía y hablaba. Pero ahora sentía un fuerte dolor en el estómago. La hermana de la vecina dijo que ella tenía una forma de saber si aquello en verdad era brujería. Y pidió que bajara y comprara algo que tuviera carne de cerdo. Me pareció un poco raro, pero seguí las instrucciones que ella me dio. Cerca del hospital había un pequeño restaurante, donde vendían comida. Le pregunté a la señora si tenía algún platillo de cerdo. Y me dijo que sí. Y me vendió un plato de cerdo en salsa con papas. Se lo llevé a la señora. Y la señora nos hizo comer de aquella comida. En cuanto aquello nos cayó en el estómago, vomitamos incontrolablemente. El malestar era insoportable. Aquella mujer nos miró a los dos y nos dijo. Ustedes tienen una de las peores maldiciones que hay. Ese es uno de los peores trabajos que se pueden nacer. Y eso lo acaba de confirmar el cerdo. También me dijo que no deberíamos regresar a la casa hasta que ella hubiese terminado de limpiarla y de sacar algo que había enterrado allí. Y si nosotros estábamos en el momento en que aquello se sacara, nosotros podíamos morir aquel mismo día. Aquello nos podía matar. Aquello era un espíritu encadenado, esclavizado, que tenían allí en aquella propiedad. Ella nos dijo que aquello demoraría un par de días, pues ella tendría que ir buscando en la casa hasta encontrar el lugar donde estaba enterrado aquel daño. Pero mi hermano le dijo que no hacía falta, que él sabía perfectamente dónde estaba el daño, que su madre se lo había dicho en sueños. Mi hermano le dijo a la mujer que buscara en la cocina debajo de la meseta. A mano derecha habían cuatro losas que tenían un color diferente, que fuera allí y allí encontraría lo que estaba buscando. La mujer nos dejó en el hospital y nos dijo que no nos fuéramos de allí hasta que ella nos avisara. Cuatro horas después recibíamos una llamada de la señora. En efecto, ella había encontrado la brujería. Nos describió más o menos lo que tenía. Decía que habían huesos humanos amarrados con huesos de otros animales, que estaban envueltos en una tela negra y que los huesos tenían unas cosas escritas y unos símbolos muy raros. Ni siquiera ella los reconocía. Todo aquello sería llevado al cementerio y dejado allí para liberar aquella alma a la que habían amarrado y que si hacía eso, mi abuela o la persona que había hecho aquello pagaría con su propia vida por haber esclavizado aquella alma, que probablemente mi abuela moriría en unos días. También decía la señora que ella estaba segura que en varias de las casas de la familia tenían este tipo de espíritus dormidos, listos para despertarlos cuando ella los necesitara. Aquella señora también nos dijo lo peligroso que era soltar aquellos espíritus. Pues estos espíritus buscarían a las personas que los habían amarrado y que se vengarían de una forma inimaginable. Nosotros no nos sentíamos mal. Por el contrario, sentíamos que aquello sería lo más justo, pues ella había destruido la vida de mi hermano y la mía y también había matado mi madre. Y si es verdad lo que vi en mi sueño, la abuela había matado a más de uno. Y tal y como dijo la mujer tres días después, mi padre nos llamó para que fuéramos a despedirnos de la abuela, pues la abuela estaba en un estado muy crítico según los médicos. Los médicos no se explicaban qué le estaba pasando. Mi hermano no fue, pero yo sí. Yo tenía que encarar a aquella mujer y verle en los ojos y decirle que yo sabía lo que había hecho y que estaba seguro que Dios la condenaría al infierno y que no perdonaría sus pecados. Y así mismo hice. Recuerdo que cuando entré me lanzó una mirada que casi me fulmina, pero me di el gusto de acercarme a ella y le hablé al oído. Le dije que yo sabía bien quién era ella y lo que había hecho y que estaba más que seguro que Dios no la perdonaría y que su alma se pudriría en el infierno para siempre por haber hecho las cosas que hizo. Días después, mi primo me llamó para darme la noticia que la abuela había muerto y que la última noche había sido un infierno para ella, pues decía que gritaba como si le doliera algo. Decía que mucha gente venía, que espíritus malignos la estaban torturando. Y entre gritos y delirios falleció aquella mujer que tanto daño había hecho.